Dicha jornada tendrá lugar en el campo de fútbol a partir de las 8 de la tarde y estará organizada por el Club Deportivo San Roque. La captación de jugadoras es desde la categoría BB, las nacidas entre 2017 y 2018, hasta juveniles nacidas de 2004 a 2006. Se cuenta con la colaboración de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Millennium Hotels Real Estate, Sotogrande S.A. y la empresa Multimedia.